Bien amigos, seguimos entonces, hoy 12 de abril 2018. Tercer taller. Temas en audiencia preparatoria, nos vamos con los documentos. Este es otro de los temas que realmente crean problemas. Cito allí tres sentencias, los radicados 36.7.84 del 2012, 43.8.57 del 2014, sobre el tema de los documentos voluminosos y la que estamos examinando que es la 51.8.82 del 7 de marzo del 2018 de Patricia Salazar Cuella. Bien, respecto a este punto, pues hay que tener en consideración también, de pronto, algunos artículos de la ley 906 que son importantes, pues, tenerlos a la hora de estudiar este tema. Y entonces, pues, para ello el 424, que en el cual, pues, se dice que para efectos de este código se tiene por documentos los siguientes. Siguientes, entonces, uno da 15 numerales allí en los que se consideran documentos. Y el 425, que es de pronto el que más me interesa, salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimientos ciertos sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, imprecio, firmado, producido por algún procedimiento. También lo serán la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero, extranjero debidamente apostillados. Los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales y finalmente todo documento de aceptación general en la comunidad. Tienen una presunción de autenticidad, una presunción juristánctum, admite prueba en contrario, no jurist de juré. Bien, seguimos entonces, de acuerdo con este radicado 51-822, en la página 40, pues aborda el tema sobre la explicación de la pertinencia de los documentos. Como estamos en el tema de pertinencia, referido pues a la audiencia preparatoria y ahora en relación con documentos, miremos lo que dice aquí, según lo indicado en los acápites precedentes, para la explicación de la pertinencia de los documentos deben considerarse aspectos como los siguientes. Primero, el hecho jurídicamente relevante o el hecho indicador que se pretende demostrar. Dos, el documento debe estar suficientemente identificado. Tres, si un documento contiene varios folios, está constituido por varios discos compactos, etc., debe hacerse la respectiva aclaración. Si el documento contiene declaraciones, entonces deben hacerse las precisiones referidas en los numerales 7.1.2.3 y 7.1.2.4. Es decir, si son relacionados como prueba de referencia, si son para refrescar memoria, si son para impugnar credibilidad, ahí hay unos temas precisos. Quinto, los documentos, como cualquier otra evidencia, son independientes del informe al cual fueron anexados por el investigador. Sexto, debe tenerse en cuenta el concepto de mejor evidencia analizado en el ítem o numeral 7.1.2. Y séptimo, la parte debe tener suficientemente claridad sobre qué es el documento, según su teoría del caso, y cuál es su relación directa o indirecta. Acordémonos del artículo 375. Y cuál es la relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes, pues sólo así podrá explicar de manera sucinta y clara su pertinencia. Entonces, la Corte dice que este aspecto genera dificultades en la práctica judicial, principalmente cuando se tratan de documentos voluminosos. La forma como ingresan esos documentos durante el juicio oral que pueden acordarse y planearse en la audiencia preparatoria, a la luz de los parámetros que indican a renglón seguido. Entonces, vamos con las preguntas, y ahí vamos resolviendo. La primera dice, la autenticación de un documento durante el juicio oral es presupuesto de admisibilidad. Salvo, entre paréntesis, salvo de documentos públicos amparados con presunción. Y ahí cite el artículo 425 que acabo de leer. ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero. Entonces, en ese aspecto, esa autenticación es presupuesto de admisibilidad. Y para ello, entonces, tiene que darse toda la técnica, como es sentar las bases probatorias en el juicio oral. Y con ese testigo que ha tenido conocimiento directo o personal, es que entonces entra a hacerse la apreciación del documento como tal. Recordemos que aquí hay un artículo 429 que lo leo así, dice, este fue modificado por la 1453 del 2011, artículo 63, que dice, El documento podrá presentarse en original o en copia autenticada cuando lo primero no fuere posible o causar egra de perjuicio a su poseedor. Inciso segundo, el documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física. Bueno, aquí también hay otra sentencia de la 46278, esa es del 1 de junio del 2017, del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Es más reciente en el tema este de la acreditación a través del kit del investigador que participó en el caso y recolectó o recibió el elemento material probatorio. Aunque ahora pues se dice que en tratándose de documentos auténticos, pues no, ni siquiera necesita de que, de que, pues es solamente el investigador quien recolectó ese elemento material de prueba y con él, pues entonces ingresa al juicio oral. Pues tiene presunción de autenticidad como tal. Dice aquí, segunda pregunta, una vez incorporado, no es necesario que se lea o sea o exhibido. Falso o verdadero, eso es, en esos términos es falso, porque sí se necesita que sea leído y exhibido. Dice el artículo 431, los documentos escritos serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido. Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se requiera, el experto respectivo lo explicará. Este podrá ser interrogado y contrainterrogado como un perito. Bien, la tercera pregunta, cuando se trata de documentos voluminosos, no es necesario que sean leídos o reproducidos en su integridad. Pues lo importante es que quede totalmente claro qué fue lo que se incorporó como prueba. Falso o verdadero, eso es, de verdadero. Y a ello hace alusión precisamente en esta sentencia, la 51.8.22, porque dice la página 43, 3. En el mismo sentido, cuando se trata de documentos voluminosos o de múltiples documentos atinentes a una misma situación que dificultan su incorporación y entendimiento en el juicio oral, la parte puede elaborar un resumen de los mismos con los datos más relevantes que pueden ser incorporados a través del testigo que lo elaboró o de quien pueda dar fe de que corresponde a la parte que aduce. Por ejemplo, si se trata de 10 contratos diferentes, se puede elaborar un resumen con los datos más relevantes, bajo el entendido de que este documento no reemplaza las evidencias, pero facilita su entendimiento. Dice aquí que lo anterior sin perjuicio de que las partes realicen estipulaciones sobre aspectos que no admitan controversia, como suele suceder con los elementos de juicio con los que contaba el funcionario cuando emitió la decisión tachada de manifestamente contraria a la ley. ¿Por qué? Al respecto de tenerse en cuenta las aclaraciones hechas por esta corporación sobre los documentos como objeto de la estipulación y como soporte de la misma. En el taller 2 hablé de los documentos que sirven para soporte de las estipulaciones, que eso no es objeto de valoración porque eso se saca de la discusión fáctica en el juicio del debate público. Pero otra cosa es muy diferente cuando, como dice la pregunta número 7, algunos documentos pueden ser objeto de estipulación, falso o verdadero, eso es verdadero. Sí pueden ser objeto de estipulación algunos documentos. La resolución por la medida en la cual el funcionario que está siendo investigado por prevaricato tomó la decisión. Eso que no se barra, eso es irrebatible, simplemente entonces hace parte como objeto de lo que se estipula. Incluso también los documentos o las declaraciones o lo que se tenga en contexto que haya servido para tomar esa decisión. Lo que se va a discutir realmente al juicio oral, y aquí se cita una sentencia de un caso que sucedió justamente aquí con un juez de control de garantías, es el radicado 47666 del 15 de junio del 2016. Entonces allí, aquí en este evento, pues lo que se va a debatir se reducirá es a juicios valorativos orientados a establecer si la decisión tomada bajo esas condiciones puede catalogarse como manifiestamente contraria a la ley o a las inferencias frente a los elementos estructurales del dolo, entre otras. Y ahí entonces recalco esta decisión de este radicado 47666 fue un caso de un compañero acá en Cali como juez de control de garantías, Ergards Zúñiga, hormiga. Bien, el asunto es que, miren ustedes, ya ahí tenemos dos respuestas también interesantes. El cuarto, ¿una vez incorporados los documentos en su integridad pueden ser utilizados por las partes en sus alegatos y por el juez en su sentencia? Pregunta, ¿falso o verdadero? ¿Eso es verdadero? Claro, pues una vez que esos documentos hayan ingresado pues dentro del debate público, una vez que se ha hecho todo lo de sentar las bases probatorias, que se haya pues cumplido con esta ritualidad procesal, pues obviamente que esa documentación se tendrá pues para que sea analizada por las partes en sus alegatos y por la judicatura. Ahí viene otra pregunta, bueno, quinta, ¿una vez incorporados los documentos no pueden ser utilizados durante el interrogatorio directo ni para impugnar credibilidad? ¿Falso o verdadero? Eso es falso, porque en realidad esos documentos en esas condiciones pues para eso es que son, para interrogar por las partes en el interrogatorio que tenga que hacerse o también para impugnar la credibilidad. Ah, esa cumple con esa función o finalidad también. Sexta pregunta, ¿cuándo se trata de documentos voluminosos o de múltiples documentos atinentes a una misma situación, la parte puede elaborar un resumen de los mismos con los datos más relevantes que puede ser incorporado a través del testigo que lo elaboró o que pueda darse de ese contenido o que pueda darse o que pueda darse de ese contenido? Pregunta, ¿falso o verdadero? Eso es verdadero. La corte aquí dice efectivamente que en tratándose pues de esos, para, para, se puede compilar a través de, pues el testigo que haga esta, esta clase de, de resumen con el fin de, pues efectivamente darle celeridad a la, al, al debate probatorio, que no reemplaza la evidencia, eso sí. Miren aquí, entonces, dice, por tanto, cuando se trata de documentos voluminosos, página 42, no es necesario que los mismos sean leídos o reproducidos en su integridad. Lo importante es que quede totalmente claro qué es lo que se incorporó como la, como prueba, porque de esa forma se garantiza la publicidad del proceso bajo el entendido de que una vez incorporados los documentos en su integridad podrán ser utilizados por las partes en sus, en sus alegatos o por el juez en la sentencia. Y sobre esto de, lo que, el tema este de que las partes pueden generar otras evidencias que faciliten el manejo de los documentos durante el juicio oral. Dice aquí en la página 43, por ejemplo, en el caso de los audios que contienen interceptaciones telefónicas, puede resultar útil su trasliteración, que debe ser oportunamente descubierta para facilitar el control de la contraparte solicitada como prueba en la audiencia preparatoria y autenticada e incorporada durante el juicio oral. El proceso de autenticación de este tipo de evidencia suele ser bastante sencillo, pues basta hacerla a través de un testigo que pueda asegurar que la evidencia es lo que la parte asegura. Esto es, que la trasliteración corresponde fielmente al contenido de los audios y ello podrá hacerse con un testigo que tenga conocimiento personal y directo. Bien porque haya realizado la trasliteración, ahora porque haya constatado la correspondencia de esta con la grabación. Eso me pasa, por ejemplo, en un caso que pude presentar aquí en Defensoría Pública. Entonces se solicitan los audios de las comunicaciones y de la policía en un procedimiento y entonces el investigador de la Defensoría Pública lo que hace es trasliterar todo el contenido del audio y eso facilita entonces, obviamente, y con ese testigo quien ha hecho o ha tenido conocimiento directo y personal directo de esta trasliteración es que en juicio oral pues doy fe de ello y no suple ni reemplaza la evidencia. O sea, el audio que seguramente llegó en cadena de custodia en su respectivo CD o CD, o DVD, es decir, compilado en un disco compacto, pues esa es la evidencia física. Pero la trasliteración facilita entonces, a fin de evitar, ¿qué? Pues que tengamos que reproducir todo ese audio allá para saber cuál es lo que dice y si eso es largo y demorado, pues es como engorroso. Sí, dice, en estricto sentido la trasliteración entonces no reemplaza la evidencia, las grabaciones, pero suelen resultar muy útiles para facilitar el entendimiento de las mismas y el ejercicio del contrainterrogatorio. Y dice que en el mismo sentido, cuando se trata de documentos voluminosos o múltiples documentos atinentes a una misma situación que dificultan su incorporación y entendimiento en el juicio oral, entonces la parte puede elaborar un resumen de los mismos, con los datos más relevantes como lo dije ahora pues. Entonces, vamos por el punto séptimo. Algunos documentos pueden ser objeto de estipulación. Ya lo respondimos ahora, efectivamente, sí, como objeto de estipulación. Es el caso de una investigación pro prevaricato. Entonces, ese documento es la resolución o la providencia como tal, entonces, y lo que hizo parte para tomar esa decisión, pues efectivamente de eso se estipula y es objeto de estipulación. No es soporte de estipulación. Porque en la que damos el ejemplo de que murió a causa de unos disparos de arma de fuego y anezamos el informe de pericial del médico legista, pues ese es el soporte y eso no entra en discusión. Se saca el contexto del juicio oral, pero no así el tema de acá que es sujeto de estipulación que realmente se va a debatir asuntos relacionados a, como explicaba ahora, del dolo. Entonces, es claro. Octavo y última. No es indispensable el original del documento para realizar estudios técnicos como grafología y documentología. Falso o verdadero? Eso es falso. Obviamente que sabemos que en criminalística se necesita el original para ser enviado a estudios de grafología y documentología. Las copias no sirven. Eso es. Estudios de criminalística sabemos muy bien que realmente no sirve. Además, está allí precisamente para terminar ya. Miren ustedes el sobre los criterios generales de mejor evidencia. 433. Cuando se exciba un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en el capítulo anterior, deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido. Y las excepciones a la regla de mejor evidencia, según el 434, dice Se exceptúa de lo anterior, o sea, presentar el original anterior con los documentos públicos o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo original se hubiera extraviado o que se encuentre en poder de uno de los intervinientes, o se trata de documentos voluminosos y solo se requiere de una parte o fracción del mismo, o finalmente se estipula en la innecesariedad de la presentación del original. Y entonces dice en el parágrafo Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presentación del original del documento cuando se requiera para la realización de estudios técnicos tales como la grafología y documentología o forme parte de la cadena de custodia. Este va concordante con el artículo 249 que indica en la obtención de muestras que involucren al imputado. Entonces, dice acá que cuando a juicio del fiscal resulte necesario a los fines de la investigación y previo a la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías en el evento de no existir el consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía la obtención de muestras para examen de examen grafotécnico con cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de pisadas de conformidad con las siguientes reglas. Entonces, ahí en este caso ya concretamente para el... dice en el... el numeral primero, literal A le pedirá al imputado que para la obtención de muestras para examen grafotécnico numeral primero, literal A le pedirá al imputado que escriba con instrumento similar al utilizado en el documento cuestionado textos similares a los que se dicen falsificados y que escriba la firma que se dice falsa esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial el literal B le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento supuestamente falso o en que se alteró o en otra similar escriba texto con los contenidos en los mencionados documentos esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial C obtenía las muestras y bajo rigurosa custodia las trasladará o enviará según el caso junto con el documento de redarguido de falso al centro de peritaje para que se hagan los exámenes correspondientes terminados estos se devolverá con el informe pericial al funcionario que los ordenó esto en cuanto a la obtención de muestras para el examen grafotécnico perdón grafotécnico porque en el literal el numeral segundo dice para la obtención de muestras de fluidos corporales cabellos, vello, público, pelos, voz, impresión dental y pisadas se seguirán las reglas previstas para los métodos de métodos de identificación técnica en todo caso se requerirá se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado y parágrafo de la misma manera procederá la policía judicial a realizar inspección en la escena del hecho cuando se presenten las circunstancias del artículo 245 mire entonces que la esto en cuanto el 245 en cuanto a exámenes de ADN que involucren al indiciado del imputado entonces dice 245 cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN en virtud de la presencia de fluidos corporales cabellos, vello, público, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y en especial la huella dactilar genética se requerirá de orden expresa al fiscal que dirige la investigación si se requiere el cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado imputado mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre muestras de laboratorios clínicos consultorios médicos u ontológicos entre otros deberá adelantarse la revisión de legalidad ante el juez de control de garantías con el fin de establecer su legalidad formal y material aquí hay una sentencia importante de la corte constitucional que es la C-334 del 2010 y hay otra que es la C-025 del 2009 en fin, tema que pronto vamos a tener que abordarlo en otro taller en cuanto a esto de asuntos miren ustedes la importancia temas que se van pues antes uno cuando conocía los procesos por estafa o por falsedad documental miren pues la importancia ahora en una investigación de esta índole entonces desde que la codificación procesal penal pues nos marca una línea de un debido proceso y que no sé si no se cumple pues obviamente que entonces estaba que sería una prueba que sería una prueba ilegal porque no se agotó las debidas formas propias si no se requirió orden o si necesita orden de juez de garantías en fin, toda esta cuestión que pueden generar que esa prueba sea ilegal o ilícita en su caso si se violan derechos fundamentales bueno, muy bien pienso yo que de esta manera entonces agoto este tercer taller lo llamo así el de los documentos y que le sirva a ustedes mis queridos amigos entonces para que estudien bueno, así entonces iré agotando diferentes temas que seguramente van a ser objeto de preguntas como cuestionario por parte de los que vienen a hacer esta evaluación a los defensores públicos a nivel nacional para poder dar continuidad al contrato bueno, muy bien mis queridos amigos espero que les sirva